Buenos días amigos de las redes sociales, del Facebook, del Twitter, del Instagram. A los amigos seguidores de la cajeta política rural de México en el punto de vista. El día de hoy tocaré el tema del licenciado Rubén Treviño Guillén, coordinador de los programas federales de la Secretaría del Bienestar Social Federal. Actualmente está entregando los créditos de contingencia a las familias emprendedoras a las familias que tienen un negocio. Como resultado de lo que está pasando hoy en día en nuestro país, en nuestro estado, sobre la contingencia de la pandemia COVID-19. Esto más que todo como un aliento económico para que sigan fortaleciendo sus negocios. No cabe duda que Rubén Treviño Guillén está trabajando con todos los programas federales que enmarca el gobierno federal del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República. El licenciado Rubén Treviño Guillén es un hombre que trabaja para las familias que menos tienen y recorre todas las comunidades más apartadas en este municipio geográfico de Burgos. Vaya mi reconocimiento y respaldo de parte de la Cajeta Política Rural de México. Un gran saludo a mi amigo, el exalcalde de Cruillas Tamaulipas, Heriberto Rivera Cantú, y a su amable esposa, la hoy alcaldesa, señora Olga Lívia Hernández Barrientos, y a mi amigo el licenciado Juan Hernández, que también está trabajando con los programas federales en Cruillas Tamaulipas, visitando todas las comunidades más apartadas de este hermoso municipio de Cruillas Tamaulipas. Desde aquí, les envío un cordial saludo desde la capital del estado de Tamaulipas, la capital de los tres poderes, legislativo, judicial y ejecutivo, la Cajeta Política Rural. Ya para finalizar, les envío un cordial saludo a todos mis amigos de los 43 municipios de Tamaulipas, y a los 32 estados de la República Mexicana. Vaya el total reconocimiento a todos mis paisanos. Que pasen un excelente martes 14 de junio. Muchísimas gracias y a la orden amigos.